Anoche en durmiendo Yo en sueño te vi Tu sonrisa tan dulce Tus palabras a mí Tu abrazo tan tierno Mincherón de amor En abriendo los ojos A mi lado te vi Tu dormías cansado De un día de la voz Despertar no te quise Te dejí descansar En mi sueño dormando Un gran beso te di Anoche en durmiendo En sueño de mí Anoche en durmiendo Yo en sueño te vi Tu sonrisa tan dulce Tus palabras a mí Tu abrazo tan tierno Mincherón de amor En abriendo los ojos En abriendo los ojos A mi lado te vi Tu dormías cansado De un día de un día de un día de un día de amor En sueño te vi En sueño te vi En sueño te ami En mi sueño tornando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!